Tenemos que optar inmediatamente para ayudar a Franco. A buscarlo donde él está. Por ese canijo vamos a ir al fin del mundo. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo el silencio como hemos hecho durante todos estos años. Después de tanto tiempo te hace más falta que nunca. ¿De qué hablas? De tu esposo. Estás tratando de llenar el vacío que te dejó. Envíame mensajes con el viento. Todavía piensa en mí. Él no me ha podido olvidar. Y pueda que en este momento esté idiotizado por ella. Pero cuando menos lo piense, ese antojo se le va a acabar. Gracias a una visita inesperada. ¿Acompañarme tú al Medio Oriente? A ver, a ver, mujer. Espérame tantito porque si a ti te pasa algo yo me muero. Si te pasa algo a ti yo también me muero. Pero no hay tiempo. Tienes que tomar una decisión ahora. Mira, yo quiero hablarte de otra cosa y de verdad no quiero parecer entrometida, pero... Sarita deberías ocuparte más de tus hijos. Pues... Ocuparme más de mis hijos prácticamente todo mi tiempo libre es para ellos. Sí, pero... A ver, ¿has hablado con Gaby? ¿Sabes algo de su intimidad? Si tiene novio, si ha salido con alguien, si a alguien le gusta. Pues... No, la verdad es que en esta casa tenemos unas dinámicas muy claras de convivencia. Yo respeto la vida privada de mis hijos y no me meto ni en la de Gaby ni en la de Andrés. Ellos son muchachos centrados. Pues puede que Andrés sí. Pero Gaby... Gaby es diferente. Ella es una mujer mucho más sensible, más vulnerable. Sí. Sí, le tiene terror a los hombres y eso me preocupa muchísimo. Mira la paranoia que tiene con Demetrio. Pero... No sé, tal vez no con todos los hombres reaccione igual. A ver, ¿tú no has visto cómo ella se porta con Nino, con ese muchacho? Nino... No, a ver, Nino... Ay, Nino es hermoso. Es un muchacho muy bello, pero ella siente como... Como cariño, como simpatía con él, como... Como que lo quiero ayudar. Es más lástima. No. No confundas la lástima con el amor, Sarita. Yo te conozco muy bien. Hermana, ¿qué me quieres decir? Pon ese comentario. Pues que le pongas más atención a tus hijos, Sarita. Gaby te necesita en este momento y te necesita más que nunca. ¿Qué? Señores, después de revisar todos estos documentos minuciosamente, puedo decirles que... La tenemos. Teníamos que estar seguros antes de tomar la decisión de proceder. Ya que un error en la defensa podría hundir a su hermano de por vida. Para eso nos contratamos, ¿no? Para ir a la segura. Ahora, como dice el licenciado, hemos revisado los movimientos, hemos revisado los ítems contables, incluso el precio de los ejemplares y no encontramos ninguna inconsistencia. Las ventas no son ilegales. Aquí está todo debidamente firmado, sellado y autorizado. Así de que no creo que vaya a haber ningún problema. Entonces son buenas noticias. Más que buenas, Juan. Bueno, excelentes, diría yo. Porque están apareciendo todas las piezas del rompecabezas. Porque eso es esto, un rompecabezas. Después de que tengamos todos estos documentos debidamente organizados, es cuestión de cotejarlos con los que tienen las autoridades de Qatar. Y todo saldrá perfectamente, no se preocupen. Y cuando todas estas piezas encajen, porque van a encajar, tendremos la prueba reina para descartar ese supuesto lavado de activos, incluso los nexos con el narcotráfico del señor Franco Reyes. Definitivamente este espacio quedó espectacular. Yo no le veo nada de espectacular a un cuarto ahí amplio, vacío, sin nada. Andrés, mi hijo, este espacio quedó maravilloso para hacer un espectáculo, una presentación. Tú que eres bailarín y cantante, te puedes presentar aquí. Mi abuela, ¿cuál bailarín? ¿De verdad? Andrés, es un decir. Pero qué rabia la que tienes.